El Parque de los Aleros El hermoso y encantador pueblo de los Aleros Sí que recrea la magia del pueblo de antaño de los Andes Tal y como lo visionó el señor Alexis Montilla Usted podrá vivir una experiencia maravillosa Para compartir en familia Donde la picardía de todos los visitantes Podrá verse en cualquier lugar Y la música nos acompañará 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 Esta pequeña muestra es una invitación Para que usted no deje de visitar el pueblo de los Aleros No se arrepentirá Y la música nos acompañará Y la música nos acompañará Y la música nos acompañará